Vamos entonces Martín a hacerlo por una llamada Efectivamente, vamos a, bueno, vamos a hacerlo Martín por una llamada porque va a ser más complicado, algo está sucediendo y para no perder mucho tiempo te vamos a llamar a través del WhatsApp para entonces poder platicar contigo Un segundo por favor, aquellos que nos están sintonizando, muchas gracias, gracias por el favor de su atención Buenas noches Hola, este, sí, Martín Barrientos Sí, cómo no Me escucha Martín Sí, le escucho, le envié solicitud de estar en su video y la cuenta de mi hermano también, no sé qué pasó también, no se pudo Sí, algo está fallando, pero no se preocupe, ¿le puede subir un poquito más a su volumen, por favor, para que nos escuchemos bien? Lo escuchamos un poco lejos Eh, ahorita Sí, por favor. Bueno, ya tenemos a Martín Barrientos a través de la llamada y vamos a poder platicar con él de esta forma ¿Me escucha bien Martín? Eh, se escucha poco Bueno, pero acá nosotros creo que sí lo escuchamos bien, entonces es importante que se escuche al aire Y bueno, nada más por eso le pedíamos que le subiera un poco a su volumen para que no nos vaya a fallar esa parte de ahí, ¿no? Sí, no, me parece que estamos bien ahí, adelante Entonces, bueno, Martín, le queremos agradecer primeramente que se tome el tiempo para platicar con nosotros Bueno, la verdad que es una pena lo que ha sucedido, pero quería que usted nos explicara cómo se dan los hechos, Martín Usted está radicando en El Salvador y, bueno, nos puede platicar un poquito, bueno, cómo suceden estos escenarios allá Eh, pues, es conocido de todos, pues, el caso de este señor, ¿verdad? Hugo Albornoz Y, pues, al saber que él venía para mi país, pues, yo decido irlo a esperar para tener un diálogo bíblico, ¿verdad? Era un diálogo bíblico, pero sabiendo, pues, de que, este, de sus características Sabía de que no iba a ser muy grato para mi persona porque me iba, pues, a insultar como Él lo hace siempre con cualquier persona que no está compartiendo sus creencias Quiere, este, quiere imponer y no exponer, entonces nosotros llevamos sus sonidos Y él, este, pues, inmediatamente se percató de la presencia de nosotros y nos corrieron, este, pues Amenazando por echarnos a la policía, pero, este, no es el caso, ¿verdad? El, el caso es que me, me dirigía a ese lugar a hablar con él Y ahí, pues, este, pasó lo que, lo que sucedió, ¿verdad? A ver, y déjeme, dame unos despacio para entenderlo, si me permite O sea, ustedes estaban en este lugar donde se iba a llevar a cabo esta campaña Entonces, ellos se percatan y lo que hacen, lo primero que hacen los ciervazos de Dios Es quererlos correr a ustedes con la policía, ¿eso es lo que hicieron? Sí, este, él, como yo llevaba su sonido para, para, porque yo lo conozco así por los medios Y sabía de que lo que iba a hacer, pues, era, este, la ofensa y, y burlarse tal como, como sucedió Y al percatarse de él, pues, que estábamos ahí, él, no sé, pues, dijo un montón de cosas Y a mi persona, pues, me dijo, me quiso discriminar, ¿verdad? Por mi condición de, de física, ¿verdad? Ante todo, pues, si usted me lo permite, pues, les puedo comentar, pues, de mi situación física No sé si se podría No, al contrario, quisiera que, este, nos explicar un poquito Porque él hace mención de esa burla que hace hacia su persona Y yo le quería preguntar a usted, bueno, ¿cuál es esa situación que le, le sucedió a usted para, bueno, una parte de su cuerpo parece que fue removida? Platíquenos un poco si usted gusta No, no quisiera yo ofenderlo tampoco, pero, si usted nos quiere platicar, sería, sería bueno porque él, él lo hace de una forma despectiva y burlona Cosa que yo le digo, si usted nos quisiera hablar muy bien y si no, pues, también, no es mi intención ofenderlo Magnífico, pues, este, yo, así con espina bícida Y con una condición, este, bastante rara de, 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 de mi columna Entonces, este, como que me faltaba un cartílago Y me dieron muchos equipos de médicos aquí en el país Pasé 27 años enfermo El testimonio es bastante largo, no lo voy a dar Porque es muy largo Pero esto me llevó a, 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 por la condición de espina bícida Que me amputaran el pie, el pie izquierdo a 15 centímetros Abajo de la rodilla Y, pues, este, este, esa es, a, a, grandes rancos, este, la situación Y él, al percatarse de mi situación Creyó, este, aprovecharse y, y él, eh, humillarme Según él, pues, pero no tomo en cuenta de que para nosotros, que tenemos alguna condición física, estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Así es, pues, si yo estuviera por eso, pues, quizás, por lo que las personas digan o las miradas, pues, quién sabe. Pero sí, esa es mi situación, también tengo un poco de dificultad y eso es para contextualizar, hermano. Muy amable por permitirme expresar, ¿verdad?, la situación. Claro. Ahora, luego de que él lo acercan hacia usted, usted le menciona que quería dialogar con él. ¿Cuándo es que él decide, cómo se llama, irse y ya no regresa hacia usted, o sea, no se despide de usted? Simplemente lo tacha de un montón de cosas, este, porque, bueno, aparte de que se burla él, pero sea un altercado donde me parece que le desconectan y, bueno, se ponen un poco bravos los supuestos hermanitos hacia su persona. ¿Nos platica un poco de esos acontecimientos? Sí, nosotros, yo estaba sentado en la primera fila y, este, él ridiculizó y todo y, pues, nos echaron. Yo no me salí, yo me quedé ahí, luego regresó mi hermano mayor, hermano de sangre, y, este, yo, pues, él me estuvo allí apoyando. Luego, este, me dijo un pastor de que no me retirara, que él me iba a permitir dialogar con Hugo Albornoz. Entonces, este, magnífico, le agradecí, luego, pues, él me llevaron a otra silla, vengase, me dijeron, y, y ahí, pues, fue que, que lo llevaron. Él no llegó, lo llevaron, porque él no, no, no iba de su gusto, porque, pues, los pastores le dijeron, miren, ahí hay unos seguidores que quieren hablar con usted. Así como él llega y, este, pues, se ve en el video, que pienso que usted transmitió, que él quiso, pues, calificarme, y, este, pasó lo que, lo que se dio, el diálogo, pequeño diálogo que tuvimos, que él no quiso abrir su biblia, ¿verdad?, porque, este, no, no, no sé, ¿verdad?, no sé, porque si él dice que da estudios, no quiso que habláramos. Ahora, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿quién le apagó usted el sonido?, porque usted, usted hace, usted hace referencia que alguien le quitó el sonido, le quitaron los cables. Entonces, ¿quién hace esta barbaridad?, ¿quién lo ataca a usted?, o ¿quién le toca su, no sé, su, su, su cámara, su teléfono? Los pastores, teníamos un, un sonido ahí, y los pastores, él dice, no, 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 fuera, fuera, saquenlo, 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 saquenme todo eso, los seguidores, dice, y nos, nos echan, yo, pues, este, yo, hice oídos cerdos y yo no me fui, yo me quedé sentado, pero, este, andaban otros hermanitos conmigo, y, este, a ellos sí los sacan y los tenían allá, tres personas, cada uno, como que si éramos delincuentes, este, que nos íbamos a robar algo, y, ahí, pues, como soldados, a los hermanos, uno no pudo entrar hasta el final, pero, sí, eso es lo que ocurrió, y, ahí, nosotros podemos ver como, bueno, al sonido lo sacaron, ¿verdad?, de mala manera, y, este, pues, un hermano se fue con ellos para que no maltrataran el, 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 el sonido, ese es una, ese es recargable, un bafle recargable, una bocina recargable, y, y, el lugar era bastante grande, más de, cien metros, donde nosotros estábamos, y, pues, allá les tocó estar a los hermanos. Ahora, ¿alguno de ustedes recibió, bueno, no sé, algún maltrato físico de parte de estos pastores? No, 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 físico, no, 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 no lo hicieron. Físico, no, pero, ¿verbalmente sí? Sí, este, fue, los gritos, y la presión, lo saco, lo saco, lo he hecho a la policía, decía un pastor, y, pues, yo le dije, no, es que, yo no estoy haciendo desorden, ustedes me pueden ver en el video, yo, yo estoy tranquilo, estoy sentado, y, y no es porque yo no pueda caminar, yo sí camino, pero, este, no sé qué pensaron, ¿verdad?, pero, este, sí, no fue, no fue muy, muy grato, pero, pero, bien, este, todo, para mí, todo salió bien, porque, él, pues, este, ya se, se nota, pues, que son, bueno, primero, él dice que él va a estudiar bíblico, pero, como dice la palabra de Dios, desde el 1 Corintios 13, pues, si yo puedo tener todos los dones del mundo, pero si no tengo amor, nada, sé. Claro, ahora, cuando él termina la dichosa campaña, él, usted se quedó hasta el final del evento ahí, o cuando ya se ve esta situación en que lo deja hablando usted solo, se va corriendo este señor, con sus, ahí, achichincles y tapaderas, ustedes, ustedes deciden en ese momento retirarse del recinto, o se quedaron ahí hasta que acabó todo, y al final lo vuelven otra vez a confrontar a él, o ya no. Es que lo que se ve en el video, es el final, porque él cuando nos vio, ¿qué pasa ahí?, ¿qué pasa ahí?, digo, y, este, yo estaba en primera fila, y cuando yo saqué, pues, este, un micrófono para hablar con él, porque yo sé cómo es él, entonces, él se percata y hace, pues, este, hay otro video donde él se percata, y, y nos manda a sacar, nos manda a sacar, y él dice, si me esperan, yo le voy a permitir, yo sabía que no lo iba a permitir, pero como había un pastor, él había prometido, de que sí íbamos a hablar, por eso, yo, pues, este, estaba a hora y media de mi casa, estaba a hora y media de mi casa, cuando el lugar, de bastante lejos, mi caída es pequeño, y, este, por eso decidimos esperar, pues, que, que se diera, que él terminara, ¿verdad?, que él terminara, para tener nuestra oportunidad de hablar con esta persona, porque no es cualquier persona, es alguien especial, es una persona con unas cualidades que no se encuentran en este planeta, muy fácil, ¿verdad?, porque es una persona bien vientos, ¿verdad?, sin caridad, sin amor al prójimo, porque, eso, pues, él hizo, y lo que no se percató, que andaban personas, también hermanitos, que algunas de sus congregaciones, que andaban con muletas, y que, pues, yo sé que, en muchas familias hay personas que tienen alguna condición física, no sé si él no las tenga en su familia, pero, este, eso no se hace, no se trata a nadie de esa manera, pues, que comparta nuestra fe, que no la comparta, o que no tenga fe alguna, aunque sea feo, nosotros no podemos jamás pularnos de la condición de alguna persona. Claro. Ahora, entonces, estos hechos fueron al final, me dice usted, ¿verdad?, al final del evento, o esto no fue al principio, esta escena donde él se acerca, o lo llevan con usted. Fue al final, correcto. Ahora, una vez que él se va, ¿él se va del recinto?, o sea, ¿o dónde quedó este señor? Se lo llevan, se lo llevan, este, hay un video donde nos gritan en la cara, gritándonos, incluso, eh, yo estaba más adelante, y llega alguien por detrás de los hermanitos que estaban en el evento, y me ponen los dedos como orejas, como cacho, orejas de conejo, en mi cabeza, entonces, cosas que no, pues, no son de gente madura, menos de un cristiano, ¿verdad? A él se lo llevan, se queda en una mesa, él, y la es rodeándolos, y lo estaban rodeando a él, y, este, allá se quedó, allá se quedó, y, pues, algunas personas le decían, ¿por qué con una imagen si quieres debatir, pero con una persona no lo haces? Entonces, y yo lo que, yo lo que decía es que a mí no me va, a mí, este, no, no me va a hacer sentir menos, porque como dice el Salmo 100, que él nos hizo, yo los, la tierra, dice, yo los hice y ustedes me pertenecen, el Salmo 100, entonces, si dice la palabra, que él nos hizo a su imagen, pues, pues, a Dios tenemos que honrarle, ¿verdad? Y, este, aceptar, pues, lo que es, las situaciones de nuestra vida. Ahora, ¿con qué se queda usted, mi querido Martín Barrientos, después de esta situación en la cual le tocó ver, ver la cara, o verle de frente, a este hombre que, al menos, por, en esta parte del cristiano evangélico, esas acciones son repudiadas totalmente por aquellos que estamos convencidos en seguir al Señor Jesucristo y en hacer lo correcto. Esto quiero que quede bien claro, y se lo digo para el pueblo católico, este mercenario de Hugo Albornoz no nos representa a nosotros este señor. Este señor no tiene nada que ver con el cristiano evangélico. Este es un aprontón, es un miserable, es un mercader del evangelio. Sabemos que se han hecho de empresas gracias a la ignorancia de muchos tantos. Allá en Chile se han hecho de empresas como Rabbit Production, una compañía la cual, bueno, es una productora para poder grabar bodas, quinceañeras, y ahí, en esa compañía, justamente que está dentro de la propia oficina de Cruzada de Poder, imagínense qué cosas, ahí se hacen contratos donde van a la iglesia católica a firmar ahí las bodas, las quinceañeras, ahí sí no les interesa a los católicos, ahí sí no son los hijos de la gran ramera, ¿no? Ahí sí son, ¿verdad? Estos, bueno, ciervazos, ¿verdad? Según sea el caso, esta es la cara de la hipocresía. Por eso le digo al pueblo católico, de una vez que quede todo bien claro, estos señores es una minoría, pero claro que han cautivado a miles, eso sí, pero cuando usted nos ve a través de los medios sociales, los hemos confrontado con muchas verdades. Eso no es nada personal, pero no nos representan a nosotros estos canallas. Adelante, Martín Barrino. Él me escribió un messenger y me decía que yo era, que yo era estiércol. Como sabemos, él ofende luego, luego que él ofende, lo borra a uno, lo bloquea, ya no pude tomar la captura de pantalla de eso, decía que era estiércol, me daba asco, eso me decía, me había escrito en el messenger, ¿verdad? Pero, por eso decía yo, de que, que él es una persona especial, ¿verdad? En este planeta, porque no creo que era alguien igual que él, ¿verdad? Así es que pues, lo bueno es que la gente lo va a conocer, ¿verdad? Yo pienso que había muchas personas que no les agradó esa situación, porque me mandan una, un mismo espalda, y eso lo dijo también en un video, no solamente en este, en este corto, sino que en un video que él subió de ese evento, ahí lo, ahí lo dice él, como saben que no lo puedo hacer nada, me lo envía. Entonces no fue que solo esa vez que sale en el corto que lo dijo, sino que lo dijo desde la tarima, y le gritaban ¡Amén! ¡Amén! Cuando él decía eso, ¿verdad? Es triste, pero, este, así, a veces las personas no escuchan lo que, el mensaje de la persona, no puedo decir amén ante un, ante una ofensa, ¿verdad? Entonces yo, o sea, yo no puedo estar de acuerdo que una persona ofenda a otra y decir amén esa palabra, ¿verdad? Que, que secunda pues lo que el otro está diciendo. Por supuesto que no podemos aplaudir en cuanto vemos ese tipo de escenarios como tampoco aplaudimos nosotros desde esta trinchera, hombres amadores de sí mismos en su vanagloria, en su altivez, humillando a cuantos se encuentran y sobre todo lo digo con todas sus letras porque eso es una verdad. Ustedes a través de las redes sociales saben que lo que estoy diciendo es verdad. Este hombre se ha enfocado en el pueblo católico para humillarlo, trapearlo, denigrarlo y no podemos nosotros aplaudir eso. Ese no es el evangelio, ese no es el mensaje de Jesucristo y es donde usted y yo tenemos que despertar y hacer una diferencia cuando nos pronunciamos a favor de la verdad y cuando este tipo de acciones la repudiamos. No podemos aplaudir a un señor que dice ser cristiano evangélico para nuestra vergüenza, imagínese cómo nos deja y anda humillando a cuantos se topa por ahí como en este caso a Martín Barrientos un católico que merece nuestro respeto por supuesto y que este señor se atreve a encontrárselo y a decirle sin más ni más que él no pues por qué le mandan a él una persona minusválida perdóneme que diga esto mi querido Martín pero esas son las palabras de este señor para qué me mandan un minusválido para acá mándeme una persona verdad de mucho un de un alto de otro de otro de otro grado más alto no mándeme un sacerdote mándeme un obispo alguien de otro en otro nivel no me manden un minusválido imagínense nada más y este señor dice que vive a Cristo este señor dice que lo ampara la verdad que la verdad está en él porque Cristo está en él no 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 que Dios nos guarde pero era necesario que invitáramos a Martín Marrientos que bueno pues le tocó vivir esta situación él tan solamente ahí lo vemos en el vídeo ahí consta en el vídeo busquen la página de Martín Marrientos él está a través del YouTube ahí están los vídeos para que los analicen y para que hagan lo que dice la Biblia juzguen si juzguen tienen que juzgar tienen que decir esto es correcto esto no es correcto así se juzga con justo juicio juzgar con justo juicio no nada más de que él es católico no 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 me interesa te debe de interesar te debe de interesar porque es tu prójimo y no podemos nosotros aplaudir cuando este tipo de escenarios aquí están que bueno que Martín pudo tomar con su vídeo todos esos malandrines pastores se me hace que todavía son de la mala salvatrucha esos desdichados y dicen no que que ya son nuevas criaturas y no sé qué cosa y podemos ver cómo le aplaudieron a ese cínico cuando se burlaba de este varón de nombre Martín barrientos Martín con qué nos despedimos qué nos quiere decir usted aquí al final después de esta experiencia que lo tocó vivir con este barbaján llamado Hugo Albornoz le agradezco a usted pues por por esta oportunidad y lo importante es que las personas abran sus ojos que no mantengan a estas personas que no le gusta trabajar pues ellos hacen un guión me imagino en el que salen a gritar dos, tres cosas que a la gente le gusta oír y entre esas cosas en especial este personaje noventa son ofensas noventa son ofensas entonces que estén atentos a lo que él a lo que él grita porque tenemos cerebro todos inteligencia y podemos seleccionar y escuchar bien lo que él menciona y nada edificar lo que él menciona y pues dejar de seguirlo dejar de invitarlo verdad para que empiece a él pues a sentir verdad de que algo está haciendo mal y pues que se ponga a trabajar con sus manos como pues todos lo hacemos verdad como lo hago yo en mi caso pues Dios me ha bendecido con un pequeño negocio y este pues el consejo es a a buscar a Jesús verdad de corazón y no seguir a este tipo de personas este charlatanes comerciantes del evangelio dice San Mateo 18 pues lo que gratis recibieron yo recibí salud yo me sanó de algunas enfermedades gratis de él entonces si él no me cobró no hay nadie en este mundo que nos pueda cobrar por predicar el evangelio bendiciones para los que están en este en vivo bendiciones para usted hermano José Montoya y pues un abrazo fuerte de felicitación Martín Barritos muchísimas gracias le mandamos un abrazo rompehuesos para usted muchísimas gracias por darse el tiempo de hablar conmigo después de estos acontecimientos este fin de semana en El Salvador con este barbaján llamado Hugo Albornoz un abrazo muchas gracias y estamos siempre en contacto con todos ustedes hasta luego Martín muchas gracias hasta luego bendiciones muchas gracias bueno pues aquí podemos tener bueno de propia voz justamente de este varón llamado Martín Barrientos un hombre católico que lastimosamente fue quería la intención la intención de Hugo Albornoz fue quererlo humillar fue quererlo trapear como es ya es Vox Populi que este señor imagínense nada más se conoció en las redes sociales Hugo Albornoz por ingresar justamente a una iglesia católica y gritar un montón de barbaridades allá adentro luego a los días o a los años mejor dicho a los años un varón de nombre Martín Barrientos acude este fin de semana a una campaña estas evangelocas y resulta que pues lo estaba esperando para poder hablar con él ya que tanto se ha agarrado a la iglesia católica a los católicos queriéndolos barrer trapear y de todo agarra las estatuas y las tira las quiebra y todo ese espectáculo pero pues un varón tuvo la buena intención de acudir no de interrumpirlo a mitad de su servicio no 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 simplemente sentarse y cuando él acaba se lo mandan traer al ciervazo ¿no? y pues una vez ahí ya le explica que él quería debatir con él o quería hablar del tema de la gran ramera entonces ahí sacó sus este sus mañas porque son mañas las que tiene Hugo de eso que se ha aprendido ciertas cositas de algunos profesores y con eso quiere debatir supuestamente o quiere refutarle a este varón católico pero imagínense cómo empieza empiezan las palabras de este sinvergüenza porque le dice sinvergüenza hermano Montoya no conoce la vergüenza se han hecho lo decía aquí en el transcurso de este video se han hecho de compañías este señor Hugo Albornoz les digo mire lo voy a así rapidito o sea él pertenece a un ministerio desde ahí vayamos pertenece a un ministerio que está tachado por unas barbaridades y cochinadas que han cometido en el ministerio cruzada de poder ahí les va el obispo de ese ministerio acusado de abuso sexual a dos niñas una de nueve una de trece años que entre ellas eran primitas abuso sexual el obispo el vicepresidente marcos inmoral de chávez ese señor si no tiene una secretaria de amante no está a gusto es box populi las propias amantes se lo han llevado a las cortes número tres el secretario de cruzada de poder claudio alejandro espinoza zúñiga acusado este precisamente año dos mil diecisiete así casi ya un año justamente si un año fue ya sentenciado por el delito de qué de abuso sexual a otra niña de trece años gracias a Hugo Albornoz se hicieron en el ministerio cruzada de poder en Chile una compañía llamada rabbit production esta compañía es una compañía dedicada para hacer grabaciones de bodas quinceañeras de videos de algunos artistas locales chilenos y todo lo que tenga que ver con la industria de la filmación gracias a quién a los hermanos que le mandaban cámaras digital a Hugo Albornoz computadoras mezcladores de cámaras todo eso fue a parar a Chile y un día después sale Hugo Albornoz diciendo fíjense que se metieron a la iglesia y me robaron todo a los días aparece todo ese equipo aparece en Chile imagínense nada más o sea por eso les repito ustedes siguen manteniendo a estos señores y en altivez donde se encuentran es gracias a que ustedes lo han permitido no sólo lo han permitido sino que les aplauden fíjense nada más cómo este fin de semana se acerca a este varón y este sinvergüenza como bien lo decía le dice a este varón Martín Barrientos las primeras cosas que le dice por qué me mandan a un minusválido para que debata conmigo no mándeme una persona mire por qué me mandan a esta persona minusválido imagínense nada más el ciervazo de Dios el ciervazo de Dios así es como recibe a un católico que no le fue a gritar que no le fue a decir nada que no le fue a insultar que no lo fue no fue a hacer nada más que simplemente sentado estaba esperando que viniera para decirle que él tenía otra perspectiva que quiera platicar con él acerca de la ramera o de la gran ramera él quería hablar de ese tema pues por qué no por qué no por qué no darle lugar a él y escucharle a él por qué no sentarse con él y hablar con él de ese tema por qué porque les digo que no los amparan la verdad estos cínicos estos están acostumbrados a hacer su bueno su faramalla preparada por supuesto y aventarla en las redes sociales pero el día que se les para alguien que si tiene pantalones y dice aquí me voy a a esperar a que acabe este señor y aquí le voy a a compartir algo ah no ahí no verdad ahí llegan sus saludones les digo qué bueno que en el video de Martín Barrientos salen los pastorcitos que estaban ahí para que los detecten esos mareros que estaban ahí que nunca han nacido de nuevo que no son más que lo mismo pandilleros espirituales ahí cuidando al ciervazo que no se le acercara no lo vayan a agarrar a coscorronazos verdad pues que no el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen cuál es el temor no nos hagamos tonto ni nos vayamos por allá por la tangente es que no los ampara la verdad por eso son tan cínicos de andarse entre ellos cubriendo tapando bueno haciendo toda clase de fechorías ¿por qué? porque está en un círculo de mentiras y es donde usted y yo tenemos que decir no no vamos a apoyar a un señor a un sinvergüenza que está viviendo del evangelio y porque le grita a los católicos que son de la gran ramera y que pa 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 por eso consideramos que son siervos de Dios estamos más perdidos que ciego en pleno tiroteo no podemos usted y yo pensar siquiera que porque insultan a un católico y a todos los llaman que son una bola de borrachos miren yo conozco católicos y se los digo para que quede claro en este video católicos con los que puedo yo que sé que puedo contar que sé que son personas muchos de ellos que puedes depositar tu confianza y no te van a defraudar personas con principios con moral y que en ellos mucho en muchos de ellos el sí es sí y el no es no y cómo es posible que ustedes atrevan a aplaudir aplaudirle un sinvergüenza que a todos dice que todos todos los católicos son unos idólatras que bueno son unos borrachos parranderos jugadores pues yo no sé si se estaba viendo el espejo qué cosa pero yo conozco personas católicas que lejos están de ser como esta mafia de fariseos hipócritas modernos en los que dicen que los ampara la verdad pero vemos las ahora sí que las verdades palpables de sus frutos que no los acompaña Dios y Dios hace mucho que no está ahí pero a Dios lo han usado como su patita de conejo yo soy de la cabeza a las patas no 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 yo soy de la vieja guardia de cual guardia de esta guardia de pandilleros de irrespetuosos con las demás personas ante sus situaciones físicas uy a mí ni me metan en ese grupo de cochinos escuchen quiero que despedirnos antes vea pero que escuchen las propias palabras de Hugo el Bornos al dirigirse a este caballero a este hombre Martín Barrientos en esta campaña sé que muchos se ingresaron en este momento y a lo mejor no escucharon bueno ya les especificé que es lo que estuvimos hablando y aquí está el audio aquí está Martín Barrientos en este video que grabó en vivo este fin de semana ahí en El Salvador cuando fue a ver a Hugo al Bornos Vega escuchen que soy un menos válido que no vale la pena pero aquí estoy queremos que sea algo sin ofensa no 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 sin ofensa si mire que cosas hacer con pastor ahí de estos mediocres queremos que sea algo sin ofensas pues que piensan que están hablando con Hugo el Bornos o que cosa si no no vayan a no vayan a ofender al ciervo ok aquí está ciervo venga para acá aquí aquí le están buscando no tienen vergüenza esos mediocres pastores pero bueno vamos a escuchar al ciervazo no quisiera tocar con usted pues un tema sobre el debate bíblico a mí no me gusta mucho hablar 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 como usted lo hace yo quiero que hablemos la gran ramera Martín Barrientos Martín Barrientos soy de Isalco o sea yo pienso ¿pero el nombre de quién usted se acercó? soy católico soy apologista católico ¿ya? ¿un apologista de dónde? de Isalco ¿de qué quiere hablar usted? sobre la gran ramera fíjense que me llama la atención cuando le digo todos sus datos son importantes este varón le dice bueno ¿se gusta ¿se gusta sentarse? ¿se quiere sentar? no, 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 no rapidito rapidito ¿verdad? fíjense como un católico o sea trata cordialmente a un dichoso cristiano evangélico y miren como un cristiano evangélico al menos estos parásitos ¿cómo reaccionan? ¿se fijan la gran diferencia que hay entre estos dos seres humanos? uno dice no, no, no yo ya no soy católico yo ya conocí la verdad la verdad me hizo libre y vemos la altivez y en la forma que se expresa contra un hombre que profesa otra fe y vemos a los ojos de Hugo Albornoz que Martín Barreto está en la mentira vemos que este hombre según Hugo Albornoz está en la mentira pero mire cómo trata a este hombre que dice que está en la verdad o sea es de risa esta situación escuchen lo que sucede de acá ¿Usted tiene alguna cita bíblica hermanito que diga que la gran ramera es una iglesia? a ver la biblia dice en el libro Apocalipsis que cuando habla de una mujer ramera de la que cabalgata con la bestia la escritura habla de que es una mujer y la escritura nos enseña y nos da cualidades de ella ahora la mayoría de católicos ustedes dicen que es el pueblo de Israel ¿cierto? que está apartado no puede ser no lo digo yo ahora dice la biblia no ustedes lo dicen ustedes los católicos lo dicen pero la biblia ponemos su ejemplo acerca de Israel pero yo quiero decirle a usted que la la religión católica es la única que se sienta sobre siete colinas y que está allá en Roma y no me venga con cosas a mí que eso eso todo yo no lo sabe la única que viste de púrpura y los colores que le dan la biblia eso lo puede leer lo puede leer religión pero lo puede leer no oigan que de púrpura dice ¿verdad? híjole ahorita me estoy fijando que traigo esta camiseta esta camiseta púrpura a ver si no me dice que yo soy de la gran ramera porque dice que púrpura y no sé qué hasta dónde son de cínicos estos a ver escuchemos la babarruchada que continúa leamos si alguien quiere sacar la biblia lea éxodo 28 no 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 leemos biblia todos los días díganos éxodo 28 éxodo 28 del 15 al 21 lo podemos leer lo podemos leer yo lo voy a leer yo lo voy a leer que es lo que quiere enfrentar usted no por eso mire porque usted interrumpa la iglesia católica no díganos usted quiere biblia no no le encanta la biblia no por eso la gran ramera díganos le encanta la biblia es que por qué manda una persona no válida no 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 nadie lo ha mandado usted aquí oígame 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 esta es a este personaje a este personaje a sus dichosas iglesias yo me he atrevido a decir que a donde a este día invitan a Hugo Albornoz David Diamond Gary Lee Antonio Bolaines José Cubillos Marcos Morales Chávez Moisés Israel Ampuero y su variante no son iglesias son verdaderos prostíbulos y con el dinero de ustedes ustedes empiezan a tirarle a los prostitutos ahí andan buscando dónde le colocan el dólar ¿verdad? ya les vamos a llevar unas coritas ahí unas moneditas a ver también dónde se las echamos porque ahí no hay presencia de Dios estos hombres no son hombres de Dios han sido descubiertos en todas sus fechorías por lo tanto sencillamente son hijos o son designados o discípulos su papá es Satanás aunque les cueste trabajo a ustedes no es cierto predican verdades el diablo también conoce la verdad los demonios también creen ¿y de qué les sirve? pero ustedes están adormeciditos porque resulta que la gran ramera es la católica y mientras se los han echado a la bolsa y con ese cuento cuento siguen desfalcando a cuanto hermanito se puede comprándole libros divididos escuchen lo que el ciervazo le dice a este varón burlándose de su estado físico un hombre de Dios dice que es un no, no, no un hombre llamado por Dios le dice católico le encanta la Biblia es que ¿por qué manda una persona válida? no, no, no nadie lo manda usted aquí oígame oígame imagínense la barbaridad que sale que sale del hocico de este desdichado y mira te voy a decir a ti mi querido Walbor nos te voy a recordar te voy a recordar nada más bueno y ya que te diriges hacia este hombre de esa forma solo te recuerdo que a tu mamacita le faltan como doscientos dientes digo discúlpame que te tenga que recordar que a tu madre fíjate eres tan canalla tan cínico que con todo lo que te ha robado no has sido ni capaz siquiera de demostrar amor a tu mamá y comprarle una dentadura nueva esa pobre viejita pobre viejita ya la vimos la vez pasada en un video ahí que le faltaban como cuatrocientos dientes ahí hombre ¿hasta dónde eres tú que te burlas de este caballero por su situación física? ah pero que no te toquen los tuyos ¿verdad? eres tan sinvergüenza porque si a eso vamos digo ¿cómo es posible que tú tienes a tu mamacita sin oye híjole la vez pasada que la entrevistaste estabas hablando y chiflando la pobre viejita y hombre entonces digo de tanto que te has llevado de las silencias demuestra porque acuérdate que ese el primer mandamiento con promesa el de bendecir a nuestros padres ya la pobre viejita la tienes sin nombre eres desdichado a más no poder y fíjate que me llama mucho la atención vamos a ver está por acá el video yo no sé si todavía siguen las redes sociales ese video déjeme buscarlo aunque sea rápido aquí por favor déjeme ver si está este video sí aquí está mira qué cosas ¿no? o sea a ti si te gusta ¿verdad? a ti si te gusta meterte a la iglesia católica y gritarles un montón de barbaridades interrumpirles el servicio a ellos pero cuando a ti de una forma cordial y respetuosa un católico se dirige te espera y hasta el final del servicio te expresa tres palabras eso para ti es interrumpir ese servicio en el cual tú estás o fuiste invitado para llevar ese mensaje o sea al hermano que te esperó hasta el final vino a interrumpir el servicio entonces ¿cómo le llamamos a lo que tú hiciste aquí en Ecuador que te les fuiste a meter a la iglesia católica y les fuiste a gritar un montón de barbaridades vamos a escuchar este video para que vean lo que les digo a estos cobardes les gusta hacer pero que no les hagan y eso que el varón Martín Barrientos vemos que nunca ni le faltó al respeto él se esperó estaba sentado estaba sentado tranquilo y más sin embargo más sin encambio miren lo que hizo Hugo Albornoz en el Ecuador en una iglesia católica escuchen vamos a ver acá está escuchen y señores de hecho de ustedes levantemos el corazón le mandemos la señal al señor nuestro Dios así dice el Espíritu Santo lo que buscara la luz desde los muertos que a mí que el Dios se muere así no creen la luz pero hermano lo que saca la luz de Dios y no creen la luz de nada de los hombres convertidos en cuerpos de los hombres aquí dice el Espíritu Santo ha convertido y convertido con sus hermanos aquí vemos una escena en la cual se aventó Hugo Albornoz en Ecuador ingresa a una iglesia católica empieza a gritar dice han convertido mi casa en una cueva de ladrones yo no veo que estén ahí asaltando a nadie como lo hacen en las campañas evangelísticas que ahí venden libros DVDs CDs pa 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 viajes a Israel aceititos yo no veo ahí en ese momento cuando él entra a la iglesia yo no veo eso ahí pero él dice han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones no veo que se estén robando nada como lo hacen en las campañas evangelísticas escuchen a este señor respeto pero no respeto la idolatría ¿cómo se le ocurre imponer? en Ecuador es católico en Ecuador es católico en Ecuador es católico católico es el diablo no me podré no me podré en el corazón idólatra idólatra hipócritas hipócritas dice él verdad hipócritas hipócritas mira que si yo te pudiera decir igual no se he conocido a la hipocresía con cuerpo ese eres tú eres un verdadero hipócrita eres un hombre en el cual tu perversidad no tiene límite no tienes llenadero le has quitado los hermanos hasta los calcetines a muchos de ellos y ni cuenta se dieron has cometido unas fechorías de las más grandes inclusive te atrevías tú a hablar de bueno clases de matrimonio y un montón de barbaridades cuando recién en el año dos mil doce me parece tengo los datos te viniste te viniste casando imagínate y fue tu testigo ahí Marcos Morales Chávez y ya en el 2009 andabas dando clases de matrimonio te digo si hay un hipócrita con cuerpo con manos vamos a decir de una forma humana si hay la hipocresía que pudiéramos bueno distinguirla ese se llama Hugo Albornoz Hugo Andrés Albornoz Vega eres un verdadero hipócrita pero a Dios gracias la máscara en la cual te habías puesto una y otra vez una y otra vez a Dios sea la gloria ha sido descubierto tú y el ministerio esa secta en la que perteneces llamada cruzada de poder unos pedófilos los líderes muchos de ellos señalados denunciados previamente con número y expediente de las cochinadas que han estado cometiendo pero de Dios nadie se burla y por eso es que podemos dar a este día no solo testimonio sino hacer esta información pública porque es una información pública que está en los archivos del poder judicial en Chile de lo que muchos de tus líderes de tus compadres han estado realizando ustedes no tienen ninguna autoridad de hablarle a nadie del arrepentimiento del perdón de pecados de nada porque no los ampara la verdad ustedes están hasta el tope con mentiras están hasta aquí del compadrasgo con los pedófilos que son sus líderes en los cuales han sido como les digo señalados y denunciados entonces ustedes se atreven a hablarle al católico de los sacerdotes que han cometido también otras barbaries ustedes son los que menos tendrían que abrir esa boquita para decir nada porque ustedes ustedes han sido compadres de sus propios líderes en cruzada de poder Moisés Israel Ampuero el obispo de tal ministerio de tu ministerio acusado de abuso sexual a dos niñas dos niñas no una dos ahora estos casos no los tenemos que ventilar porque nada más fueron en total bueno así así sabidas tres personitas tres niños no tres niños es nada hermano Montoya no 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 hay que denunciar a los católicos eso fueron dos mil no 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 delante de Dios quienes cometen esa canallada Dios no tiene un pecanómetro ahí este pecó más verdad fueron dos mil no 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 acá fueron tres todo aquel que comete esa salvajada contra un menor de edad todo aquel salvaje que comete esa asquerosidad no son más que de los mismos así que a mí no me salgas con que el católico han violado más aquí nada más fueron tres aquí no son tantos ustedes son parte de los puercos quienes en sus mentes perversas no solamente lo han permitido sino que se siguen sosteniendo en esa mentira y Dios no puede estar ahí Dios no está ni con los ladrones ni con los pedófilos ni con los mentirosos ni con todo eso que a ustedes los caracteriza los caracteriza y que ya es vox populi aunque a ustedes les cueste trabajo no 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 nosotros si somos de la vieja guardia si predicamos la verdad la verdad nos hizo libre ustedes son una bola de hipócritas católicos híjole yo no sé si en ese momento la verdad no solamente te mordiste la lengua sino hasta pedazos de carne de la lengua te arrancaste miserable porque vaya vaya que has cometido varias fechorías y las sigues cometiendo mira bíblicamente sé que ustedes no van a desaparecer sería en contra de la biblia la biblia me dice que vendrían momentos difíciles hombres amadores de sí mismos falsos maestros falsos cristos también falsos hombres y mujeres realmente que bueno pues que en una religión en una religión se han metido y nosotros si somos los de la verdad no tengamos más que nunca cuidado abramos más en este tiempo abramos malos ojos no a todo aquel que diga que soy de Dios y que yo predico y que la vieja guarde que abran los ojos y les dejo también esta última último segmento o fragmento a esos pastores miserables que siguen invitando a estos cómplices de pedofilia pastores que sigan recibiendo a estos señores que les he mencionado no son más que de los mismos pueblo de Dios sal escapa por tu vida y no te estés congregando en estas sinagogas de Satanás lugar donde veas que viene la campaña con Garilí uy que eso te despierte y escapa por tu vida donde se presente David Diamond donde se presente Hugo Albornoz donde se presente Marcos Morales Antonio Bolaines escapa por tu vida estás en peligro tu alma está en peligro te han embrutecido vamos es que mire lo que pasa es que la NASA me habló por teléfono y me dijo mira Bolaine te han embrutecido con dogmas con estrategias con fórmulas humanas para salir y buscar su propio su propio beneficio a costa de ustedes se han alejado de la palabra de Dios y ahora no 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 ahora somos de la sana doctrina ese es el eslogan que traen y permiten que estos salvajes imagínense se topan a un ser humano porque no estamos hablando de religión estamos hablando de que se encuentra un ser humano en la calle o en algún servicio y lo menosprecia porque es o paralítico o ciego o mudo o sordo o alguna situación física que pudiera tener un hombre o una mujer nuestro prójimo cualquiera que profese cualquier fe no importa pero es nuestro prójimo y no por su situación física nosotros podemos estar atrevidos para no solamente hacerle mención de eso sin saber sino hacer burla de esa persona y con que autoridad te pones a burlarte del hermano como te dije si a eso vamos oye comprar una dentadura postiza a tu mamá veo que le faltan 400 dientes a tu mamá y te burlas del hermano porque tiene una extremidad de su de su pierna que bueno le fue amputada por las cuestiones de salud de Martín Barrientos ese es el nombre de este varón como es posible así estamos hermanos y los quería les quería compartir este video para que se dieran cuenta hasta donde son capaces estos señores en las redes sociales agarran las estatuas bueno las quiebran humillan al católico pero el día que un católico va los confronta los espera al final del culto quiere platicar un tema con él así los tratan así los humillan y el pueblo evangélico una parte no todo ay bravo ciervo que bien le dijo minusválido a ese señor uy que bueno me gusta como usted les dice a ellos minusválidos y católicos idólatras hijos de la gran ramera me gusta uy que ciervazo de dios es usted ciervazo de dios híjole nada más fuera de la realidad pero así de perdido los tienen a muchos de ustedes con eso eso que están eso que tanto critican al católico es en lo que estos señores a ustedes los han adoctrinado a que ustedes los idolatren a esos señores los respalden los cuiden los mimen a ver hermano que come usted que quiere comer para este día ciervazo de dios para llevar para que llevar un restaurante bien bonito en un avión que cualquier clase de avión o no importa que o en primera clase en que hotel en cuanto nos va a cobrar ciervo de dios han caído en la idolatría con estos señores y ustedes hablan de idólatras al católico vaya que si es para ese es un buen chiste le dicen al católico idólatra idólatra sin embargo están adoctrinando al pueblo a pagarle a los siervos de dios el pasaje aéreo porque es un siervazo de dios el hotel las comidas el transporte la ofrendita de amor poner su tiendita cd's dvd's bueno pues aceitito de israel banderitas viajes a israel ustedes hablan de idólatra al católico híjole váyanse a bañar y luego nos hablan de idolatría a nosotros a aquellos a quien sea pero primero antes de dar alguna cátedra antes de enseñar algo primero lávense la cara oiga miren nada más está en la cara de marranitos ahí y resulta de no yo no soy con coin no pues como que no si nada más te falta que traientemos las tortillas ahí pero bueno en fin muchas gracias a todos por su asistencia gracias por estar acá por compartir este video en las redes sociales en los diferentes muros por llevárselos también al youtube agradezco a las personas que se siguen suscribiendo a la página joel guillén me parece allá en en el youtube muchas gracias a santo católico romano a ponte al tiro y a nuestros diferentes retransmisores apostasía versus biblia el fruto de las ovejas y a todo aquel que simplemente viendo verdades comparte verdades un abrazo para todos ustedes muy buenas noches vamos a ver vamos a ver